Señorías, comparezco ante estas Cortes de Castilla y León para informar a sus señorías sobre el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad para el año 2023 y sobre el proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que lo acompaña. Un presupuesto que se presenta en un contexto de deterioro de las expectativas de crecimiento económico derivado de la alta inflación, el aumento de los tipos de interés, el crecimiento de los costes energéticos, las dificultades de aprovisionamiento de las materias primas y el anuncio de subidas de impuestos por parte del Gobierno de España, aspectos, todos ellos, que generan incertidumbre y falta de confianza. Esta comparecencia también tiene por objeto detallarles el proyecto de presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda y, como bien ha señalado el secretario, de sus entes y fundaciones públicas adscritas, el Instituto para la Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía y la Fundación Santa Bárbara. El presupuesto que el Gobierno de Castilla y León ha presentado para su tramitación ante esta Cámara es un presupuesto al servicio de las personas y, más aún, en un contexto de especiales dificultades como el que tenemos ante nosotros. Por ello, sus principales objetivos son la protección de las familias y el impulso del sector productivo. La mejor forma de abordar estos retos, a nuestro juicio, y esta es la clave fundamental del proyecto de presupuestos es a través de cinco claves. Con menos impuestos, con mejores servicios públicos, con más apoyo a las familias, con más inversiones y con más compromiso con el mundo rural. Como sus señorías han podido comprobar estos días, el proyecto de presupuestos asciende a 13.809 millones de euros y está estructurado en torno a cinco grandes ejes estratégicos. Primero, la promoción de la transformación de la economía de Castilla y León para crecer y asegurar empleo estable y de calidad. En ese sentido, las cuentas incorporan una red de ayudas a empresas, pymes y autónomos buscando una mayor presencia en el exterior y con apoyo específico a los sectores comercial y turístico. Una apuesta por la formación y la orientación para aumentar la empleabilidad, unos apoyos a la integración laboral de las personas con discapacidad y una apuesta en valor del patrimonio histórico y cultural. Lo segundo, la adaptación de los servicios públicos esenciales al territorio, mediante el refuerzo de equipamientos e infraestructuras sanitarias, educativas y de servicios sociales y la ampliación de la red de protección social y el sistema de atención a personas dependientes, adaptado a las necesidades de cada persona. Lo tercero, la apuesta decidida por el mundo rural en colaboración con las entidades locales, a través de un compromiso con el sector agrícola y el desarrollo rural, una fiscalidad inteligente en los pequeños municipios y la priorización de iniciativas de dinamización demográfica. Lo cuarto, un respaldo decidido a la familia y a la juventud a través de apoyos económicos para las familias, medidas para favorecer una vivienda accesible a inclinos y colectivos más vulnerables y oportunidades de futuro para las personas jóvenes. Y, en quinto lugar, el avance hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora. Y, para ello, el presupuesto busca seguir aumentando nuestra competitividad energética, consolidando a nuestra comunidad como referente en esta materia, incorporar una fiscalidad favorable que permitirá generar oportunidades para desarrollar un proyecto vital y asegura el compromiso con nuestro entorno natural, considerando el hábitat como sector referente de calidad de vida y cohesión. En coherencia con estos ejes, los principales rasgos del proyecto de presupuestos son varios. Uno es el mayor presupuesto de la historia de la comunidad, con 13.809,84 millones de euros, un 12,35 por ciento más que el vigente. Dos, incorpora la mayor reducción de impuestos a familias y empresas. Los beneficios fiscales para la familia, la juventud y los negocios en el entorno rural aumentan cerca de un 60 por ciento respecto al año 2021, para reducir el impacto de la crisis de la subida de los precios y contribuir a impulsar la economía, en particular en los pequeños municipios. Tres, es un presupuesto inversor y dinamizador de la economía que cataliza un importante volumen de recursos a aquellos sectores más afectados por la crisis energética y a los que son el motor de la economía de Castilla y León. Además, apuesta por la EMAs de Masí y los apoyos a la financiación de proyectos empresariales, en particular de pymes y emprendedores, impulsando sectores estratégicos como la industria agroalimentaria y la diversificación de la economía rural. Cuatro, es también un presupuesto eminentemente social, que da soporte a unos servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad y adaptados al territorio. Incorpora, da más apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención y captación del talento joven, integrar a los colectivos vulnerables y asegurar el cuidado de nuestras personas mayores y dependientes. Y cinco, contribuye a la cohesión territorial, fomentando las oportunidades en el mundo rural, con una fiscalidad favorable y con apoyos específicos y servicios de movilidad para ofrecer un entorno adecuado para vivir. Seis, es un presupuesto eficiente, que mantiene el principio de austeridad en el gasto de funcionamiento administrativo, profundiza en la simplificación de los procedimientos y la racionalización de las estructuras organizativas, aumentando el nivel de transparencia sobre la gestión y acción del Gobierno. Siete, son unas cuentas públicas responsables, donde se mantiene una utilización moderada del endeudamiento que permite liberar recursos hacia la cobertura de las necesidades reales de la ciudadanía. Y ocho, por último, un presupuesto comprometido con el futuro, que impulsa las transiciones estructurales hacia una economía más innovadora y digitalizada, repercutiendo en una sociedad con más oportunidades. Señorías, las cifras que recoge este proyecto de presupuestos tienen como punto de partida el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio, que ha influido en el límite de gasto no financiero al que esta Cámara dio su aprobación el pasado 26 de octubre. Teniendo en cuenta que atravesamos un momento de gran incertidumbre en cuanto a la evolución económica, es un respaldo que nuestras previsiones cuenten con el aval de la AIREF, quien en su nombre y en su informe, y cito textualmente, estima las previsiones para 2023 presentadas por esta Comunidad Autónoma de Castilla y León como factibles y, como tal, las avala. Estas previsiones son, en primer lugar, una reducción de la expectativa de crecimiento a menos de la mitad, concretada en una previsión de aumento del PIB de tan solo el 1,6%. Como sus señorías saben, en el segundo trimestre de 2022 el PIB de Castilla y León ha experimentado un aumento que nos está permitiendo seguir recuperando el nivel de PIB. Estamos ya en el 93% de recuperación del PIB que perdimos durante la pandemia. En todo caso, creemos que la previsión de subida del PIB contenida en el proyecto es prudente, sobre todo respecto a la que ha realizado el Gobierno de España. En segundo lugar, estimamos una muy reducida bajada de la tasa de paro, que podría llegar hasta el 10,1% de la población activa y, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo crecerá un 2,3%. Ambas cifras siguen siendo no solo más realistas, sino también mejores que la media española previstas por el Gobierno para el 12,2% y el 0,6% respectivamente. Como saben, el pasado 27 de octubre, coincidiendo con la aprobación del proyecto de presupuestos, se publicaron los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre del presente ejercicio. En Castilla y León se sigue creando empleo, aumenta el número de activos y baja el número de parados, tanto en el trimestre como en términos interanuales. De hecho, mientras el paro creció en España un 2,08%, en este tercer trimestre nuestra comunidad disminuyó el 18,60%. De esta forma, tenemos una tasa de paro del 8,91% frente al 16,67% del conjunto nacional. A pesar de las dificultades, nos mantenemos casi cuatro puntos por debajo de la media. Y, por último, en lo que respecta a las previsiones y por lo que se refiere al déficit, creemos que la suspensión de las reglas fiscales prorrogada al año 2023 por las autoridades europeas y nacionales debe ser compatible con mantener un horizonte de estabilidad presupuestaria, y ello por un principio de prudencia. Por eso, hemos reflejado un escenario de déficit que pasa del 1,1% del PIB hasta el 0,3% estimado para el próximo ejercicio, en coherencia con la referencia fijada por el Gobierno de España para las comunidades autónomas. Avanzamos así hacia ese objetivo de estabilidad. En todo caso, estas previsiones están hoy más que nunca sometidas a los diferentes riesgos de evolución de los mercados en un escenario muy complicado como el que estimamos atravesar en los próximos meses. Este escenario, de acuerdo con las cifras que aportamos hace unos días a estas Cortes con ocasión del debate sobre el límite de gasto no financiero, nos lleva a presentar las siguientes previsiones de ingresos que, estimamos, también están ajustadas a la realidad. Del total de los recursos, los ingresos por operaciones no financieras representan el 89% del total y ascienden a 12.267 millones de euros, con un aumento del 19% respecto del presupuesto 2021. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras se estiman en 1.543 millones de euros, el 11% del presupuesto total, reduciéndose un 21% respecto al presupuesto anterior. Entrando en el análisis por capítulos, las previsiones de ingresos por impuestos directos se estiman en 2.869 millones de euros, que aumentan un 23% respecto al 21%. En el capítulo 2, el importe global de los ingresos por impuestos indirectos se incrementa un 13%, con una recaudación estimada de 3.912 millones. Respecto al capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, se estima una recaudación de 228 millones de euros. En el capítulo 4, de transferencias corrientes, aumentan ligeramente hasta los 3.746 millones. Se estima en 25 millones el capítulo 5 de ingresos patrimoniales procedentes de rentas, de bienes inmuebles e intereses de anticipos y préstamos concedidos. En cuanto a los ingresos de capital, se prevé un importante incremento del 164%, ello es consecuencia de la subida tanto del capítulo 6 de enajenación de inversiones reales hasta los 137 millones de euros, como el capítulo 7 de transferencias de capital hacia los 1.349 millones, fundamentalmente por los recursos procedentes de la Unión Europea. Respecto a las operaciones financieras, el capítulo 8 refleja una previsión de 52 millones de euros y los pasivos financieros se reducen de manera muy importante, un 22%, hasta situarse en 1.490 millones de euros. Señorías, disponen de todas las cifras en detalle en el proyecto que se ha presentado ante estas Cortes y permítanme, en todo caso, reflexionar sobre algunos aspectos con incidencia en su montante global. En lo que se refiere a ingresos, naturalmente, en primer lugar, el grupo más importante de estos ingresos es el que corresponde a las entregas a cuenta del modelo de financiación y la liquidación del sistema, 8.136 millones. Experimenta una subida respecto del año anterior, pero sigue siendo una cantidad insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales. Únicamente, sumando lo presupuestado en las tres consejerías sociales, hay 8.630 millones de euros. De esta forma, el sistema de financiación deja sin cubrir casi 500 millones de euros de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales. Además, tengan en cuenta que estos recursos están pensados para financiar, entre otros, los gastos vinculados al territorio y el nuestro es el más extenso de España. La brecha entre lo que recibimos del actual sistema y los servicios públicos que prestamos es notoria y la necesidad de reforzar los aspectos territoriales de la financiación autonómica se hace todavía más patente, si cabe, con las circunstancias aquecidas en años como el actual. Vuelvo a insistir en la necesidad de una reforma a fondo del sistema, cuyo mal funcionamiento penaliza especialmente a Castilla y en León por razones relacionadas con el envejecimiento de la población, la elevada extensión y la dispersión territorial. En segundo lugar, el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea. Un 62% el incremento de estos recursos para un total de 1.986 millones, de los cuales la mayor parte corresponde a los recursos de la PAC, 924 millones. Los programas operativos tradicionales se han incrementado con fondos procedentes del RIAC-U, del Fondo de la Transición Justa o del Fondo de Desarrollo Rural hasta alcanzar los 577 millones de euros y presupuestamos por primera vez los fondos de nueva generación, donde 484 millones de euros proceden del mecanismo de recuperación y resiliencia. En tercer lugar, destaca el incremento de los recursos procedentes de Europa, como les he señalado, pero que se ve disminuido como consecuencia de la reducción de las transferencias procedentes fundamentalmente del Estado, una reducción del 31%, una bajada que está motivada en este caso por la eliminación por parte del Gobierno de España de los fondos COVID, que suponían 633 millones en el último presupuesto y que ayudaban a financiar los servicios públicos que estamos prestando a las comunidades autónomas. Señorías, una parte de estos gastos siguen siendo todavía necesarios y no podemos, por tanto, encontrar justificación al recorte que el Gobierno de España ha decidido aplicar a la financiación de los mismos. En cuarto lugar, es relevante el incremento de los ingresos derivados de los tributos propios de la comunidad, que estimamos en 828 millones de euros, e incluyen una subida del 18% como consecuencia del aumento de la recaudación por la recuperación de la actividad económica, y ello bajando impuestos. De esta forma, se demuestra que la reducción de impuestos es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria. En lo que respecta al impuesto sobre sus decisiones y donaciones, les recuerdo que la eliminación del mismo para familiares directos ha derivado en un incremento sustancial del número de donaciones declaradas en nuestra comunidad, multiplicando en el primer año de vigencia por casi diez veces el importe de la base imponible declarada. Tiene también esta causa de la evolución favorable en la recaudación de otros tributos, como es el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En quinto lugar, y respecto al déficit, saben ustedes que el Gobierno de España ha fijado el déficit del conjunto de las Administraciones del Estado para 2023 en el 3,9% del PIB. De esta cantidad, apenas ha asignado un 0,3% para las comunidades autónomas. El déficit en Castilla y León se reduce un 68%, al pasar de 633 millones a solo 205, quedando pendiente menos de un tercio el total para avanzar hacia el objetivo de estabilidad presupuestaria. De esta forma, también se reduce el volumen de emisión de deuda, en este caso en un 22%. Señorías, solo uno de cada 12 euros de la posibilidad de acudir a déficit que se ha reservado España en sus Administraciones públicas corresponderá a las comunidades autónomas. Una cantidad claramente desequilibrada, teniendo en cuenta que entre nuestras competencias están las de prestación de los servicios públicos más esenciales como los sanitarios, los educativos o los sociales. Entrando ya en la clasificación económica de los gastos, los créditos del gasto se agrupan según su naturaleza en los diferentes capítulos del presupuesto para 2023 que presenta los siguientes importes. Las operaciones no financieras absorben 12.470 millones de euros y suponen el 90% del presupuesto de gastos. Dentro de ellas, las operaciones corrientes suman 10.206 millones y aumentan un 9% con respecto al último presupuesto. Suponen un 74% del presupuesto total. Les desgloso. El capítulo 1 de gastos de personal, 4.694 millones de euros. Incrementa un 11% y supone algo más de un tercio del total de gastos del presupuesto. De este total, el 88%, 4.110 millones de euros van destinados al pago de los conceptos retributivos de las consejerías de Sanidad, de Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para 2023 se incorpora el incremento retributivo previsto para el conjunto de los empleados públicos, acorde a la normativa básica del Estado y que incluyen los recursos destinados al pago de la carrera profesional horizontal, no presupuestados en el último ejercicio. También recoge los créditos destinados al cumplimiento de los acuerdos para determinados colectivos en el ámbito sanitario y de lucha contra los incendios forestales y para incrementar el complemento específico derivado de la incorporación de los fondos adicionales correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. Les recuerdo que en el caso concreto de Castilla y León los sueldos del presidente y del resto de los miembros del Gobierno de Castilla y León, del Consejo de Gobierno, se congelan. Asimismo, no tendrán crecimiento alguno las retribuciones de los miembros de la Mesa y procuradores de estas Cortes e igual ocurrirá con los presidentes y altos cargos de las instituciones propias. En nuestra comunidad, la aplicación de este criterio de austeridad es coherente con las dificultades que están atravesando muchas familias pymes y autónomos. El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, se prevén en 1.947 millones, que garantizarán el funcionamiento de los servicios públicos. La práctica totalidad de este importe, el 94%, 1.832 millones, va dirigido a gastos de funcionamiento de las tres consejerías que les he mencionado, que incluyen aspectos tan importantes como los de mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad. Las otras siete consejerías, en su conjunto, dispondrán del 5,9% restante. Para gastos financieros, se consignan cerca de 253 millones de euros destinados al pago de gastos e intereses derivados de las emisiones de deuda pública y de los préstamos a largo plazo y a corto plazo. En el capítulo 4, transferencias corrientes por importe de 3.312 millones de euros, representan el 24% del presupuesto, incluye 924 millones de euros de la PAC, que se mantienen constantes. Del resto, las tres consejerías prestadoras de servicios públicos esenciales asumen la gestión del 93% de los créditos, 2.215 millones que se serán a partidas asociadas al funcionamiento de las universidades públicas y a los conciertos educativos, el gasto farmacéutico o el asociado a la dependencia, entre otros. Por su parte, las operaciones de capital concentran el 16% del presupuesto de gastos y aumentan un 42% respecto a 2021. Tres cuartas partes serán responsabilidad de ejecución por las consejerías del área económica. El capítulo 6, inversiones reales, contará por primera vez con más de 1.000 millones de euros, en concreto 1.015 millones, con una subida del 51%. Y en el capítulo 7, las transferencias de capital aumentan un 35% hasta alcanzar los 1.247 millones, previstos para transferir a familias, empresas y corporaciones locales y ayudar así a la realización de sus inversiones. Señorías, el presupuesto consolidado del sector público cuenta con 2.534 millones de euros, destinados a operaciones de capital, con un aumento de 903 millones más del 55% respecto al del 21%. Finalmente, las operaciones financieras cuentan con créditos por importe de 1.340 millones de euros. Estas operaciones permitirán, fundamentalmente, cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento. Llegados a este punto, permítanme analizar las principales políticas de gasto del presupuesto. Este estado de gastos es absolutamente coherente con las grandes prioridades que les mencionaba al comienzo de la intervención. Les pondré como ejemplo algunos de los más importantes programas de gasto relacionados con cada uno de ellos. Así, dentro de la prioridad de promoción de la transformación de la economía para crecer y asegurar empleo estable y de calidad, cabe citar que la red de ayudas y apoyos a los proyectos de empresas, pymes y autónomos sumará 150 millones de euros para impulsar propuestas que generen empleo, así como para potenciar la presencia exterior de nuestras empresas. Este programa crece en un 36%. El aumento de las oportunidades de empleo absorbe 427 millones, un 24% más que en el último presupuesto para actuaciones de formación para el empleo y mejora de la empleabilidad. Entre ellos, cabe destacar un aumento del 58% de las partidas destinadas a la economía social y a la integración de las personas con discapacidad. El apoyo específico al sector comercial y al turismo absorbe 85 millones para aumentar la competitividad y la calidad de la oferta turística, favoreciendo su posicionamiento como destino nacional e internacional e incluye además 16 millones adicionales para programas de apoyo al sector comercial. Los programas de puesta en valor del patrimonio histórico y cultural aumentan un 15%, hasta los 126 millones de euros. En cuanto a la segunda prioridad, la prestación de los servicios públicos esenciales adaptados al territorio para garantizar la calidad de los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como el acceso a la vivienda en cualquier lugar, hay que señalar que la mayor cuantía del presupuesto va destinada a la Consejería de Sanidad. Para el funcionamiento del sistema de salud, 4.753 millones para centros y servicios sanitarios, un crecimiento del 9% respecto al último presupuesto. Apostamos también por mantener una enseñanza escolar y universitaria de excelencia. El presupuesto de la Consejería de Educación se incrementa en un 11% hasta alcanzar los 2.615 millones de euros, entre ellos 434 millones para el funcionamiento de las universidades públicas y otros 16 millones para el programa de gratuidad de libros y libros de texto, junto con una reducción de tasas en las primeras matrículas de máster y grado. Y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrá de 1.263 millones, un 17% más, para, entre otros programas, la ampliación de la red de protección de personas y familias, con 393 millones, y el Sistema de Atención a Personas Dependientes, con 467 millones. Cabe destacar que entre las tres consejerías gestionarán 8.630 millones de euros, 824 millones más que en las cuentas vigentes, lo que supone un 13% del PIB, en concreto el 12,6%, y el 77% del gasto no financiero de las consejerías. Les recuerdo, además, que el 88% de los gastos de personal, el 94% de los gastos corrientes en bienes y servicios serán gestionados por estos tres departamentos. Precisamente, el mismo día que aprobamos el proyecto de presupuestos, se hizo público el informe sobre la evolución del gasto en políticas sociales realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En el informe se destaca que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en porcentaje del gasto presupuestario destinado a los servicios públicos. Y la primera, si tenemos en cuenta, el servicio sanitario. En lo que respecta a la apuesta por el mundo rural, además de la importante fiscalidad favorable para este entorno a la que luego haré referencia, las cuentas de 2023 incluyen acciones específicas que apuestan por la cohesión territorial como base del bienestar social, contemplando un conjunto de actuaciones que las consejerías desarrollan con el objetivo común de luchar contra la despoblación en varios ámbitos. El impulso del sector agrario absorbe 1.491 millones, incluyendo los procedentes de la PAC y otros 567 millones para apoyos e inversiones en agricultura, ganadería y desarrollo rural. Para facilitar el transporte y la movilidad, pensando en todo el territorio y en nuestros pueblos de forma especial, se presupuestan más de 34 millones de euros. La cooperación económica con las entidades locales será fundamental para lograr estos objetivos y, por ello, aumentan un 36% hasta alcanzar los 472 millones los recursos para acciones en colaboración con los ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones provinciales y la comarca de El Bierzo. Con el objetivo de reforzar el apoyo a la familia y a la juventud ante la actual situación económica y social es también una de nuestras prioridades y, por ello, destinamos a estas políticas más de 1.860 millones de euros en distintos ámbitos, con un incremento del 27%. Además, para facilitar el ahorro y la economía familiar, los beneficios fiscales vinculados directamente a la familia y la vivienda y el empleo ascienden a 583 millones de euros. En total, por tanto, un compromiso de más de 2.400 millones para las familias. Como ejemplo, les destaco algunas acciones. Ayudas a la familia y los presupuestos incluyen, por ejemplo, 51 millones en planes y programas de ayudas familiares o 76 millones para los centros infantiles y servicios de concelación. Y para apoyos específicos a padres y madres, 19,6 millones para ayudas a la natalidad a través del cheque bebé, 11 millones para el bono concilia o 27 millones para garantizar la gratuidad en la enseñanza de dos y tres años. En su conjunto, el presupuesto cuenta con 138 millones para ayudas a la familia en el gasto educativo, como transporte, comedor o libro de texto. Es, por tanto, el apoyo a las familias un eje esencial de la acción de este Gobierno de Castilla y León. En cuanto a los programas y apoyos a la juventud, 24 millones para programas de empleabilidad, participación y formación, a los que hay que añadir otros 33 millones destinados a la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler para jóvenes. En global, para facilitar el acceso a la vivienda y ayudar a los jóvenes a emanciparse, el presupuesto refleja más de 89 millones de euros. Señorías, somos conscientes del especial problema al que se enfrentan aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad. Y, por ello, el proyecto también incluye los apoyos para hacer frente a la subida de los créditos hipotecarios que sufren muchas familias y cuyo decreto ley, el que lo regula, en Castilla y León, ha sido también ya remitido a estas Cortes para su convalidación. Aprovecho la oportunidad para solicitarle su apoyo al mismo. El quinto eje busca el avance hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora, afrontando los retos y las oportunidades que se nos presentan y aprovechando nuestros recursos y potencialidades. Y, para ello, el presupuesto busca seguir aumentando nuestra competitividad energética, consolidando a nuestra comunidad como un referente en esta materia. Aumentan en 52 millones de euros los recursos destinados a programas de ahorro, diversificación energética y energías renovables. Aumenta nuestro compromiso con nuestro entorno natural, con 186 millones de euros en programas de prevención y educación ambiental. Y aumenta un 44% hasta los 429 millones los recursos destinados a la investigación y tecnología. Y, por último, la otra clasificación del presupuesto en términos de gastos, la clasificación funcional, de la que tienen ustedes también detalle en el proyecto de presupuestos, es coherente con todo lo expuesto. El 97% de los recursos se destina a las áreas de gasto de sanidad, educación, cultura, apoyo a sectores económicos, protección y promoción social. Y destaca especialmente que menos del 3%, solo el 2,68% del presupuesto va destinado al área de gasto de servicios de carácter general. Si me permiten, abordaré ahora algunas de las cuestiones relativas al marco normativo, tanto del texto articulado del área de presupuestos como de la ley de medidas que lo acompaña. La aplicación de estos presupuestos requiere, como es habitual, la adopción de diferentes medidas de carácter normativo que, por su naturaleza, también deben adoptar rango de ley. Así, el proyecto de ley de medidas recoge diversas cuestiones tributarias, financieras y administrativas que coadyuvan a la consecución de los objetivos de política económica previstos para 2023. Centrándonos en el aspecto tributario, es importante destacar que la ley no crea nuevos impuestos que afecten a los contribuyentes de Castilla y León, ni incrementa los tipos impositivos respecto de los ya existentes. Por el contrario, en el ejercicio de las potestades normativas atribuidas a la comunidad, se contemplan diversas modificaciones tributarias que buscan favorecer a colectivos concretos como son la familia, los jóvenes, los emprendedores, los autónomos y las pymes, especialmente en el medio rural. Con ello, consolidamos una política fiscal en Castilla y León moderada y justa, con bajada de impuestos, una política fiscal que reduce la carga fiscal para familias y empresas, que sirve de incentivo al consumo y a la inversión y que favorece el crecimiento económico y la creación de empleo. Castilla y León ya cuenta con un sistema fiscal favorable para el medio rural, que hace que nos situemos entre las comunidades autónomas con más compromiso en esta materia. Pero, sin perjuicio de esto, ya consideramos necesario seguir aprobando nuevas ventajas fiscales encaminadas a apoyar el medio rural y a las familias que viven en él. De este modo, en la ley de medidas se recoge y se mejora la deducción del IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales, elevando en más de un 10% tanto el valor máximo de la vivienda sobre la cual se va a aplicar la deducción, hasta 150.000 euros, como la base máxima anual de deducción, hasta 10.000 euros al año. Por ello, a modo de ejemplo, permítanme señalar que un joven que adquiere una vivienda en el mundo rural de Castilla y León por valor de 150.000 euros pagará únicamente 15 euros en nuestra comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas, por este mismo hecho imponible, se pagan 1.500 euros, 1.500 euros frente a 15 euros que se pagan en Castilla y León. Este incremento del valor máximo también mejora el beneficio fiscal para los contribuyentes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y también en actos jurídicos documentados. Estas ventajas completan las recogidas en el proyecto de ley de rebaja impositiva ante el agravamiento de la situación económica que se está tramitando ante estas Cortes y que ya ha pasado la fase de ponencia, y que implica un apoyo a la renta disponible de las familias de autónomos, mediante una reducción del tipo mínimo del IRPF en el 5,3%. Con ello, Castilla nos situará como la segunda comunidad autónoma con el tipo impositivo mínimo más bajo. Un apoyo a la natalidad en el medio rural, elevando la deducción por nacimiento o adopción en el medio rural hasta un 40% respecto de la deducción general, aplicable por nacimiento o adopción. En ambos casos, son las cuantías más elevadas de todo el territorio nacional. Un apoyo a las empresas en el medio rural, mediante la mejora del tipo reducido en la transmisión de bienes inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo, cuando esta adquisición esté vinculada a la creación de empleo. Un 2% frente al 8% general, cuatro veces menos en Castilla y León. Y un apoyo a la continuidad de la actividad agraria, a través de la aprobación de un tipo reducido del 4% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias frente al 8% general, la mitad en Castilla y León. Y la aprobación de una bonificación del 100% en los arrendamientos de fincas rústicas, siempre que el arrendatario sea un agricultor profesional. En materia de tasas, quiero destacar que, aunque con carácter general, se mantienen congeladas un año más las tasas y precios públicos, algo que venimos haciendo en Castilla y León ininterrumpidamente desde el año 2014. Como novedades en el proyecto de ley de medidas, conviene destacar que se actualiza la tasa por inspección y control sanitario de animales no sacrificados en mataderos a los precios actuales de prestación de servicios veterinarios. Y se amplía a cinco años la validez de las licencias de caza y pesca para facilitar su gestión y ayudar a los ciudadanos una vez que se proceda a eliminar su tributación. Y en la ley de rebaja impositiva, se minoran las cuotas de la tasa en materia de industria, se bonifica el 100% la tasa general por licencia de caza y pesca, así como la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios. Se establece la exención del pago de la tasa por participación en procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales y por expedición de certificados de profesionalidad. Con todas estas nuevas medidas y las ya vigentes, se estima que el sistema de beneficios fiscales de la comunidad de Castilla y León podría favorecer en 2023 a 478.000 beneficiarios por importe de 600 millones de euros, el doble que en 2018, dirigidos especialmente al apoyo a las familias al acceso a la vivienda y al fomento del empleo. A todo ello habría que añadir el millón de contribuyentes beneficiarios de la bajada del tipo mínimo del IRPF. En lo que concierne a las medidas financieras, se introducen modificaciones en la ley de Hacienda y del sector público de la comunidad con el objetivo de mejorar la gestión de los fondos públicos. Se prevé en determinados supuestos la diputación de obligaciones al ejercicio presupuestario de las obligaciones reconocidas hasta el 20 de enero del ejercicio siguiente. Se introducen aclaraciones para calcular los porcentajes a que hace referencia el artículo 111 en su apartado 2. Se establece un procedimiento para tramitar las modificaciones de crédito entre dos o más presupuestos consolidables dentro de los generales de la comunidad. Se regula la obligación de los gestores de formular un balance de resultados y un informe de gestión. Y se modifica la regulación del control financiero y la auditoría pública, estableciendo la obligación de las consejerías de elaborar planes de acción derivados de los resultados de los informes de control efectuados por la intervención general. Por último, en la ley se recogen una serie de medidas complementarias de carácter administrativo, entre las que merecen ser destacadas, que se incluye dentro de los recursos del ITACIL las tasas propias de la comunidad que les corresponde exigir y que se incorpora una causa de extinción de las fundaciones públicas de la comunidad por la asunción de su fin fundacional por la Administración general o por las demás entidades del sector público autonómico. Y en las disposiciones adicionales del proyecto de ley se prevé la inembargabilidad de las becas y ayudas al estudio. Señorías, finalizado este repaso al contenido general del proyecto de presupuestos y el proyecto de medidas que lo acompaña, haré un breve detalle del presupuesto que gestionará en este caso la Consejería de Economía y Hacienda. Les informo, por tanto, de los que corresponde gestionar el departamento de la Consejería de Economía y Hacienda, tanto en la sección presupuestaria 02, que integra las cuentas de la Consejería, del Instituto para la Competitividad Empresarial y del Ente Público Regional de la Energía, la sección 21, dedicada a la deuda pública y el presupuesto de la Fundación Santa Álvara. El proyecto de presupuestos de la sección 02 para el próximo año asciende a 542,5 millones de euros y representa el 3,9% del presupuesto de la comunidad. De ellos, la Consejería gestionará 2.006,4 millones para la puesta en marcha de las políticas que son competencias específicas de los diferentes centros directivos, así como las funciones que corresponden a la Secretaría General. Por su parte, el Instituto para la Competitividad Empresarial contará con 278,7 millones y el Ente Regional de la Energía aumenta considerablemente su presupuesto hasta los 57,3 millones. En su conjunto, muestra un importante incremento del 45%, 167 millones respecto al del último presupuesto aprobado. La práctica de totalidad de esta subida se concentra en las operaciones de capital, lo que confirma nuestro compromiso con el crecimiento económico y la transformación de nuestro modelo productivo. Dentro de los gastos no financieros, el capítulo 1 de gastos de personal representa el 18% del presupuesto de la Consejería, un total de 99 millones de euros para atender al incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Hay que tener en cuenta, además, que se incluyen las retribuciones de empleados públicos de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. El capítulo 2, para gastos corrientes en bienes y servicios, está dotado con 34 millones de euros, incluidos también, además, los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de trabajo de la Consejería, los centros derivados de los edificios de las delegaciones territoriales. El incremento de este capítulo es notable, del 18,9%, debido fundamentalmente al aumento de los precios en todos los suministros y servicios, en especial el de los suministros energéticos con costes para la Administración que, en ocasiones, se han más que duplicado. El capítulo 3 de gastos financieros recoge 5,1 millones de euros, con una disminución del 5,5%. El capítulo 4 de transferencias corrientes contará con 14,3 millones de euros y se mantiene prácticamente constante con respecto al último presupuesto. Respecto a los gastos de capital, el capítulo 6 de inversiones reales tiene una dotación de 80 millones de euros, con un importante crecimiento del 92% en gran parte procedente de los fondos europeos. Estas cuantías se destinan a lo que se refiere a la Administración General, al mantenimiento y mejora de las aplicaciones informáticas tributarias y de las aplicaciones que dan soporte a la colaboración administrativa duero y a la contabilidad y gestión económica fiscal, por 7,6 millones de euros. Al seguimiento, evaluación, información y comunicación de los fondos de nueva generación, 5,2 millones. A la restauración de espacios afectados por el cierre de la minería del carbón, 2 millones. Y a la mejora de la eficiencia energética, tanto de los envolventes como de la iluminación de los servicios adscritos a la consejería, 1,3 millones. Por su parte, el capítulo 7 de transferencias de capital, donde se recogen las ayudas a empresas y particulares para acometer inversiones alcanza los 222 millones de euros, con un incremento del 86%. En el ámbito de la Administración General, cabe destacar la ejecución de los convenios de colaboración con el Instituto para la Transición Justa a cargo de la consejería, para la mejora e industrialización de los objetivos mineros, más de 4 millones. Transferencias singulares, como las destinadas a la comarca del Bierzo, para la mejora de bosques y prevención de incendios, más de un millón. O la reapertura del campamento militar de Monte de la Reina, con un millón. Ayudas al sector extractivo de la pizarra para su modernización, 0,3 millones. La concesión de ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras y centros tecnológicos de la comunidad, que llegan a 3,7 millones. Y, por último, el concepto más importante, por razón de la cuantía, son las subvenciones para promover la eficiencia y el ahorro energético en edificios y el sector industrial, así como para avanzar en la progresiva independencia de los combustibles fósiles en movilidad, por un importe de 35,7 millones de euros. Por su parte, el Instituto de Competitividad Empresarial gestionará 279 millones de euros, con un importante aumento del 24%, 54 millones de euros para desarrollar programas de apoyo a las empresas y fomento de la actividad empresarial. Un breve análisis por capítulo nos permite apreciar que los gastos corrientes aumentan ligeramente en tan solo 0,9 millones al recoger la subida de las retribuciones básicas de los empleados públicos. Por el contrario, baja en un 6% el capítulo 3 de gastos financieros. En cuanto a las operaciones de capital, el capítulo 6 se eleva un 68% hasta los 39 millones de euros, de los cuales se destinan 27 millones a suelo empresarial e infraestructuras. Destaca el incremento de acciones en creación de empresas financiadas con los fondos de transición justa en 4,7 millones y las acciones en innovación en más de 2 millones. El capítulo 7 se incrementa en 28 millones, un 28%, concentrándose en los nuevos recursos en los programas de creación de empresas y competitividad, IDI más D y Sociedad de la Información. En total, este capítulo alcanza los 128 millones de euros, lo que pone de manifiesto el compromiso con la competitividad empresarial. Dentro de las operaciones financieras, el aumento del capítulo 8 tiene su origen en la dotación de instrumentos específicos para la financiación de los programas cofinanciados por el nuevo programa operativo FEDER en favor de empresas, pymes y autónomos. Y las variaciones del capítulo 9 obedecen a los calendarios de amortización de la deuda del ICE con el BEI y el MINECO, fundamentalmente. Señorías, en estos momentos de dificultades económicas, el susto de competitividad se convierte en un instrumento esencial de apoyo a nuestras empresas, pymes y autónomos en ejecución de una política económica basada en tres grandes pilares. Una financiación que garantice el mantenimiento y crecimiento del tejido empresarial y del empleo en todo el territorio. Un programa de internacionalización para abrir nuestra economía y compensar la más que segura afección al consumo interno por causas inflaccionarias. Una apuesta clara por la modernización de nuestra estructura empresarial a través de un planteamiento global de digitalización de las empresas de Castilla y León. En materia de financiación empresarial, el presupuesto para 2023 se articula en torno a cuatro líneas fundamentales. Primero, el plan de crecimiento innovador para pymes y mid-caps de Castilla y León, que financian los proyectos de inversión de empresas comprometidas con la innovación y se desarrolla en colaboración con empresas familiares o DICAL y con el apoyo financiero del BEI. Para el próximo año, desde el ICE está prevista una nueva aportación por importe de 25,8 millones de euros, cumpliendo el objetivo comprometido de superar los 200 millones al final de la legislatura. Hasta el momento, este plan ha financiado 66 proyectos empresariales por un importe total de 135 millones de euros, una inversión inducida de 436 millones y un empleo creado o mantenido de 12.578 puestos de trabajo, lo que muestra su importancia, siendo el único ejemplo europeo en esta materia. Un segundo grupo de líneas financieras articula a través del aumento de las dotaciones de fondos específicos, así como de las medidas de apoyo a la liquidez, por un total de más de 10 millones de euros. El Fondo de Reindustrialización está dirigido a financiar la recuperación de la actividad industrial y el empleo perdido en aquellas zonas que se han visto afectadas por situaciones de crisis, a través de la ampliación y o la puesta en marcha de nuevas actividades productivas o la prestación de nuevos servicios. Desde su creación ha financiado 61 proyectos empresariales por un importe total de 83 millones de euros, una inversión inducida de 429 millones y un empleo creado y mantenido de 6.192 puestos de trabajo. El Fondo de Recursos Endógenos está destinado a proyectos que pongan en valor la utilización de los recursos naturales, en especial minerales, forestales y agrícolas en Castilla y León. Desde su puesta en marcha se han aprobado tres proyectos empresariales por importe de 5 millones con una inversión inducida de casi 20 millones y un empleo creado y mantenido de 431 puestos. El Fondo de Emprendimiento y Dinamización de Soria se dirige a proyectos empresariales ubicados en dicha provincia. Hasta la fecha se han aprobado 15 proyectos por importe de 1,9 millones de euros con una inversión inducida de 14,4 millones y un empleo de 204 puestos de trabajo. Por lo que se refiere a las medidas de apoyo a la liquidez, a través del programa ICE Financia seguiremos bonificando en colaboración con Iberaval los costes financieros tanto del circulante como de inversiones a mid-caps, pymes, autónomos y microempresas, que está compuesto por 17 líneas. Merece la pena destacar que desde su creación los resultados del programa han sido relevantes. Ha generado una inversión por valor de 1.870 millones de euros, asociada a un importe de préstamos formalizados en torno a 1.373 millones. El número de operaciones llevadas a cabo se aproxima a 11.961, lo que ha supuesto más de 148.622 puestos de trabajo mantenidos o creados. En tercer lugar, los instrumentos financieros cofinanciados por el FEDER, que se pondrán en marcha con el nuevo programa operativo para la financiación de las empresas, así como la reutilización de los reembolsos provenientes de los instrumentos financieros del anterior programa operativo. La dotación para el año 23 será de 26 millones de euros. Y, por último, cabe citar las líneas de ayuda a la creación de empresas y la de inversión de pymes. Hemos previsto más de 28 millones de euros en diferentes subvenciones a fondo perdido para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, así como la consolidación y el crecimiento de los asistentes. En materia de internacionalización empresarial, les recuerdo que en el mes de junio se aprobó el quinto plan de internacionalización 2022-2025, en colaboración con las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio y el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX. La promoción internacional y la captación de inversiones siguen siendo los dos principales pilares básicos de esta nueva estrategia. Dentro de la promoción comercial se incluirán herramientas novedosas a través de organismos multilaterales, lo que ayudará a la diversificación en sectores tradicionalmente menos exportadores, o el fortalecimiento digital de las empresas para poder desarrollar nuevas herramientas y elementos de promoción comercial internacional. Asimismo, también se reforzará la línea de subvenciones a fondo perdido para impulsar la internacionalización de pymes y autónomos e impulsar proyectos desde 2.000 hasta 200.000 euros. Dentro de la captación de inversiones seguiremos fortaleciendo y acompañando los proyectos ya implantados o en proceso de implantación, prestando especial atención a las reinversiones. Se pondrá en marcha un programa de multinacionales como vía que supone un grado de internacionalización más avanzado, que impulsará el trabajo con estas empresas a través del contacto permanente con el objetivo de captar proyectos de inversión y ayudar a la permanencia, estabilidad y crecimiento de estas empresas en Castilla y León. Y, por último, iniciaremos un programa de integrarios personalizados en función del nivel de madurez de cada empresa, medido a través de una nueva herramienta para hacer un diagnóstico para la exportación, en el que se definan los instrumentos y servicios más adecuados para abordar las necesidades de las empresas y aprovechar las oportunidades de los mercados exteriores. Presupuestariamente, el programa de internacionalización contará con 5,91 millones de euros. En materia de digitalización, innovación y emprendimiento, en el año 23 se aprobará la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 22-27, hoja de ruta de las actuaciones que en esta materia se desarrollen desde el ICE en los próximos años. Con reflejo en la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León Ristrés, las actividades de ciencia y tecnología representan el 36% del total del presupuesto del ICE, más de 100 millones de euros, con incremento del 19% respecto del año 21. Permítanme destacarles algunas de ellas. En materia de creación de empresas, el programa de apoyo a emprendedores, junto al refuerzo de los programas de apoyo a la aceleración de Startups, incorpora recursos específicos para el desarrollo de temas estratégicos para Castilla y León, como la salud, la agroalimentación o el centro de incubación de empresas del sector aeroespacial, apoyado por la Agencia Europea del Espacio, ESA. Así mismo, se dotará a Sodical con un millón de euros para un fondo de emprendimiento innovador que proporcione préstamos participativos a emprendedores en etapas tempranas. También se va a aprobar el nuevo plan de digitalización de la PyME, con 8,8 millones de euros en el presupuesto del próximo ejercicio. Su objetivo es llegar de manera amplia a la digitalización de las PyME y las micropymes, incluyendo apoyos al sector tecnológico de Castilla y León, factor determinante para la transformación digital de las empresas y clave para la fijación de valor añadido y talento. Destinaremos casi 15 millones de euros a cumplir nuestros compromisos en las diferentes iniciativas territoriales. El presupuesto, además, cuenta con 34 millones en subvenciones para apoyar la I más D empresarial en convocatorias de apoyo a las empresas para que desarrollen o mejoren sus procesos o productos de fabricación, así como la financiación de planes estratégicos de I más D que están sirviendo para que se desarrollen nuevos productos y procesos en las principales empresas ubicadas en la región. En apoyo a los centros tecnológicos se recogen casi 7 millones de euros destinados a la ejecución del nuevo sistema de transferencia tecnológica de Castilla y León, que garantiza el fortalecimiento del ecosistema de investigación e innovación de Castilla y León. Estos tres pilares se completan con la inversión en infraestructuras empresariales, en una doble vía. Por un lado, destinaremos más de 27 millones de euros a la mejora de nuestras infraestructuras para contar con espacios específicos de calidad donde las empresas puedan desarrollar sus proyectos, tanto en los polígonos empresariales como en los parques tecnológicos. Igualmente, seguiremos apostando por ofrecer apoyo institucional directo al sector de la automoción, clave en nuestra estructura económica, a través de los parques de proveedores del sector de automoción. La inversión prevista para el próximo año en este punto es de 1,8 millones de euros. Y, por otro lado, quiero mencionarles que para el año 23 están consignados 4 millones de euros para aumentar la dotación de la línea de ayuda destinada a financiar los gastos de inversión en suelo empresarial promovidos por las entidades locales de Castilla y León. Desde la puesta en marcha de esta línea en este mismo año se han presentado 38 solicitudes por parte de diferentes ayuntamientos y se han concedido ya subvenciones por importe de 4,3 millones de euros. El presupuesto del Ente Regional de la Energía será de 57,3 millones de euros en el próximo año, con un importante incremento respecto al último presupuesto. Esta subida es consecuencia, fundamentalmente, de presupuestar 46,3 millones de euros en el capítulo 7 destinados a la concesión de ayudas para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento y renovables térmicas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cabe destacar que los ingresos del EREN proceden en un 89% de las transferencias de la Unión Europea y otras transferencias finalistas, el 8% de la autofinanciación mediante ingresos patrimoniales, financieros y los obtenidos de la explotación de proyectos y únicamente un 3% de los ingresos del EREN de la transferencia consolidable de la Junta de Castilla y León. Señorías, los retos energéticos a los que se enfrentan empresas, familias y la propia Administración pretenden encontrar respuesta en la ejecución de este presupuesto, entre cuyas principales actuaciones pueden citarse que, en primer lugar, el EREN va a gestionar y tramitar la solicitud de subvención relativas a instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables, fotovoltaica y eólica, así como de energías térmicas renovables, solar térmica, biomasa, geotermia y aerotermia. El importe total destinado en tres años procedentes de los fondos Next Generation ascenderá a 82,6 millones de euros. Nuestros objetivos son que se instalen 90,2 millones de euros megavatios de potencia en autoconsumo, 24,1 megavatios de capacidad en almacenamiento y 18,2 megavatios de potencia en renovables térmicas en sectores distintos al residencial. En segundo lugar, el EREN realizará actuaciones propias en energías renovables. Dentro de la actuación ejemplarizante propuesta para el nuevo programa operativo FEDER 21-27 de realización de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios administrativos, principalmente hospitales públicos, se van a invertir 1,4 millones de euros. Igualmente está prevista en las áreas de transición justa de León y Palencia una inversión de 3,5 millones destinada a promover instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo con las que poder incentivar la implantación de comunidades energéticas. Y, en tercer lugar, la herramienta OPTE, que fue premiada como única en su género en el contexto de España, durante el año 23 ayudará en la gestión energética y económica de nuestros suministros energéticos, especialmente en este escenario de costes artistas en el que, por desgracia, ya nos encontramos. Será una herramienta clave en la puesta en marcha de un nuevo acuerdo marco para la acortación de la energía eléctrica de la Administración de la Junta de Castilla y León y de los organismos y entidades públicas que se adhieran, a través del cual se pretende conseguir un precio de la energía más competitivo y una optimización de recursos en la acortación de este tipo de energía. Por último, abordaremos la última etapa de elaboración de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2030, que estará alineada con los objetivos previstos en la Unión Europea y en España para mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de energía final y disminuir las emisiones de CO2. Por último, ya para finalizar, para el presupuesto del año 2023, la Fundación Santa Bárbara contará con un presupuesto de 2,97 millones de euros. En cumplimiento de sus fines, continuará su labor para favorecer la formación minera, donde cabe destacar la ejecución del programa formativo específico incluido en el Plan Territorial de Transición Justa. Este plan, a desarrollar entre el año 23 y 27, centrará sus esfuerzos en la formación específica en materia de energías renovables, trabajos para restauraciones de zonas degradadas por la actividad minera y la cualificación de actividades de sus sectores con potencial de empleo. Además, durante el próximo año, la Fundación participará de manera activa en proyectos de más de masí en materia de almacenamiento energético y de tecnología aplicada a las industrias extractivas. En el apartado de ingresos, la Fundación tiene previstos varias fuentes de recursos, 550.000 euros en concepto de aportación dineraria de la Junta de Castilla y León, 1.050.000 euros por la financiación del plan formativo, 750.000 euros correspondientes a la normalidad del año 23 del plan formativo específico incluido en el Plan de Transición Justa, 127.000 euros de ingresos por la realización de actividades propias de la Fundación como acciones formativas, ensayos y actividades tecnológicas y 500.000 euros correspondientes a subvenciones de capital en ejercicios anteriores traspasadas a resultados. Para ir concluyendo, paso a relatar ya la sección 21, deuda pública, que, como es natural, también es gestionada en el ámbito de las competencias de la Consejería. Señorías, la sección presupuestaria de deuda pública engloba todas las partidas destinadas al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las operaciones de crédito concertadas por la Administración General de la Comunidad. El presupuesto de la sección 21 para el próximo ejercicio se cifra en 1.469 millones de euros, lo que supone un incremento de tan solo el 3,2% con respecto al último presupuesto aprobado por esta Cámara. La cuantía más importante es la destinada al reembolso de la deuda, que representa el 83% del total, mientras que el restante, el 17%, corresponde al importe previsto para el pago de intereses, sin perjuicio de una pequeña partida de 40.000 euros para la cobertura de un contrato de asistencia técnica en esta materia. Por lo que se refiere al capítulo 3 de gastos financieros, los créditos se ascienden a 247 millones. Este importe se destina, por un lado, a sufragar los intereses y gastos de las emisiones de deuda, el 45% del total, y, por otro, al pago del coste de endeudamiento en formato de préstamos, el 55%, tanto a largo como a corto plazo. Afectos de esta previsión se ha tenido en cuenta el actual escenario de subida de tipos de interés, reflejo del endeudecimiento de la política monetaria que están implementando los distintos bancos centrales para combatir las altas tasas de inflación. En el caso del área euro, el Banco Central Europeo modificó en julio de este año su hoja de ruta, acordando por primera vez desde el año 2011 un alza del precio oficial del dinero que en poco más de tres meses ha pasado del 0% al 2%, poniendo así fin a la época de estímulos monetarios. Estas decisiones suponen un incremento del coste por acudir al endeudamiento y, por ende, del montante de intereses a pagar por la deuda pública, lo que ha provocado romper la tendencia descendente que este capítulo venía registrando desde el año 2015. Afortunadamente, Castilla y León se enfrentan a este nuevo escenario con una situación de resolvencia financiera mejor que la del resto de las comunidades autónomas. Dentro de la necesaria prudencia se deben valorar distintos factores. En primer lugar, que nuestra comunidad se encuentra entre las más saneadas de toda España. De acuerdo con los últimos datos disponibles referidos al 30 de junio, nuestra ratio deuda sobre PIB era cuatro puntos porcentuales inferior a la media autonómica, el 20,9% frente al 24,9% del total nacional. Nuestra estimación es que, al cierre del año 2023, esta ratio se siga manteniendo por debajo del 21%. De hecho, según las estimaciones de la AIREF, incluso descendería hasta el 20,4%. En segundo lugar, el castellín ostenta una buena calificación crediticia como prestatario. El pasado mes de julio de este mismo año, la agencia Moody's volvió a otorgar a la comunidad un rating idéntico que a España, lo que nos confiere una alta capacidad de acceso a los mercados financieros en condiciones atractivas. Muestra de ello es que, a finales de octubre, ya se habían cubierto la práctica totalidad de las necesidades brutas de endeudamiento de este año. Y tercero, que la cartera de deuda a largo plazo de la Administración General de la Comunidad está integrada principalmente –y esto es muy importante que lo conozcan sus señorías– está integrada por operaciones a tipo de interés fijo. Suponen el 82,4% el total, lo que amartiguara en gran medida el impacto de la subida del euro en el total de los intereses a pagar en 2023. Por lo que se refiere al capítulo 9, los créditos presupuestarios para hacer frente en 2023 al vencimiento de los créditos a largo plazo contraídos en ejercicios anteriores ascienden a 1.222,7 millones de euros. Este importo responde al calendario de amortizaciones acordado en operaciones suscritas en ejercicios anteriores. En concreto, se destinan 471 millones de euros a atender el reembolso de cuatro emisiones de deuda de la Comunidad realizados entre los años 2011, 2014 y 2021. Por lo que respecta a los préstamos, las devoluciones del principal que procede a llevar a cabo suman 752 millones de euros, de los cuales 459 se derivan de operaciones con bancos nacionales, 56 con entidades financieras multilaterales, como el BEI y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, y 41 millones con entidades extranjeras. Finalmente, se reembolsarán 192 millones de euros al Fondo de Facilidad Financiera y cuatro millones de euros más se corresponden con vencimientos de cuotas de convenios entre Administraciones públicas. Termino ya, señorías. En resumen, este es el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 23, con especial detalle como les he significado a las secciones 02 y 21. Permítanme destacarles como síntesis diez aspectos relevantes del proyecto de presupuestos. Uno, el presupuesto para el año 23 es el mayor de la historia, 13.809 millones de euros con un 12,35% de incremento. Tiene como principales objetivos la protección de las familias y el impulso al sector productivo. Dos, el presupuesto incorpora la mayor reducción de impuestos a familias y empresas de la historia de la comunidad. Los beneficios fiscales se elevan un 60% en el marco de una política fiscal moderada y justa, con bajada de impuestos centrada en el apoyo a las familias, los jóvenes y el emprendimiento, especialmente en el mundo rural. Tres, el proyecto de presupuestos se marca en un escenario realista, no exento de gran incertidumbre económica, cuyas previsiones cuentan en todo caso con el aval de la AIREF, que las considera factibles. Cuatro, el presupuesto está estructurado en torno a cinco grandes ejes estratégicos. La promoción de la transformación de la economía, la adaptación de los servicios públicos esenciales al territorio, la apuesta decidida por el mundo rural, el apoyo a la familia y la juventud y el avance hacia una castilla y la competitiva digital e innovadora. Cinco, es un presupuesto inversor y dinamizador de la economía, donde se incrementan un 55%, 903 millones las operaciones de capital y se destinan tres cuartas partes de las mismas a sectores económicos. Es también, seis, un presupuesto eminentemente social, que destina el 77% del gasto no financiero de las consejerías a las áreas sociales, dando soporte a unos servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad adaptados al territorio. Siete, es un presupuesto responsable, donde el endeudamiento se mantiene en valores moderados por debajo del 21%, cuatro puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, lo que permite liberar recursos hacia la cobertura de las necesidades reales de las personas de Castilla y León. Además, se amortiguará la considerable subida del Euribor gracias a una estructura con preponderancia de los tipos de interés fijos. Ocho, los recursos se incrementan fundamentalmente por la presupuestación de los fondos procedentes de la Unión Europea, así como por las cantidades ingresadas por la recaudación tributaria. Suben también las cuantías del sistema de financiación autonómico, aunque siguen sin siquiera cubrir el gasto destinado a las tres consejerías sociales. Nueve, los aspectos que impiden un mayor crecimiento son la eliminación por parte del Gobierno de España del fondo COVID y el desequilibrio en la asignación del déficit entre el conjunto de las Administraciones públicas. Castilla y León reduce un 68% su nivel de déficit público. Y diez, el presupuesto de la sección 02. Para el próximo año asciende a 543 millones de euros, con un importante incremento del 45%, 170 millones, concentrado en las operaciones de capital, lo que confirma nuestro compromiso con el crecimiento económico y la transformación de la economía vinculado a estos fondos Next Generation. Señorías, este es en grandes líneas el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2023. Un presupuesto que se caracteriza por su compromiso con las personas y con el futuro de Castilla y León, en un momento de especiales dificultades. Por eso, el presupuesto se puede definir en torno a cinco grandes conceptos. Menos impuestos, mejores servicios públicos, más apoyo a las familias, más inversiones y más compromiso por el mundo rural. Y además, por la vía de los hechos y de las cifras, menos impuestos. Los beneficios fiscales se elevan a más de 600 millones de euros, el doble que en el año 2018. Y más de un millón de contribuyentes se beneficiarán de la rebaja del 5,3 por ciento del tipo mínimo del IRPF. Mejores servicios públicos. Más del 90 por ciento de los gastos corrientes se centran en las consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación. Somos, señorías, la segunda comunidad autónoma de España que más porcentaje del presupuesto destina a políticas sociales, 8.630 millones de euros, la primera en sanidad, lo que supone una cifra equivalente al 12,6 por ciento del PIB. Más apoyo a las familias. El presupuesto incorpora más de 2.400 millones de euros para políticas de apoyo a las familias. Esta es una señal de identidad del Gobierno de Castilla y León, con un incremento del 27 por ciento en los estados numéricos. Más inversiones. Las operaciones de capital en el presupuesto consolidado se elevan hasta los 2.534 millones y el capítulo de inversiones reales contará por primera vez con más de mil millones de euros, con un importante crecimiento del 51 por ciento. Y más compromiso con el medio rural. Las modificaciones tributarias se centran en fortalecer una fiscalidad diferenciada para nuestros pueblos y crecen un 36 por ciento hasta los 472 millones los recursos para la cooperación con las entidades locales. Como sus señorías pueden comprobar, los objetivos del presupuesto están respaldados por las cifras. Unas cifras que serán objeto de debate en esta Cámara a lo largo de las próximas semanas. Les animo a que esta tarea sea constructiva y estoy seguro, lo creo firmemente, que será así. Por nuestra parte, desde el Gobierno de Castilla y León hemos procurado dar lo mejor de nosotros mismos, pensando siempre en nuestra comunidad y en su contribución a España, en sus problemas y en sus dificultades, pero también en sus sueños y en sus aspiraciones. Porque de eso se trata aquí, señorías, de mejorar Castilla y León y de mejorar la vida de la gente de Castilla y León. Muchas gracias.